Bueno, cuéntame tu experiencia de Cuba. Ahora, a mí Cuba me gustó muchísimo, pero está toda rota. Pero rota que rota, las casas se están cayendo. Y la gente dice que no hay nada. Pero es mentira, porque en las tiendas hay de todo, lo que tiene que tener es dinero. Dinero que hay, no hay. Segunda cosa, me he divertido muchísimo, fui a la piscina, a la playa, al paradero. Me fui para la Habana Vieja, fui para el Tritón, me fui para la costa. Me fui para el Zoológico Nacional, para el Zoológico de 26, al circo. Hostia, ven. Después, me fui para la Plaza de la Revolución. A gritar ahí, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. No, a gritar, hasta la victoria, siempre. Ahí, bien. Y después, ¿a dónde fui más? ¿A dónde fui? ¿A dónde más fuimos? Porque tú no fuiste sola. Sí, igual. No, se dice, ¿a dónde más fuimos? Sí, a... Después... Bueno, fuiste a muchos lugares. Ah, fui para casa de mi tía. Bueno, a los que yo le pedí a tu hermana, fuiste a todos los lugares, porque le pedí solo un lugar y fue a otro. Yo no sé, le pedí de ir a ver a Peraza, a ver si estaba vivo o muerto y... ¿Quién es Peraza? Un amigo mío y fue a ver a, no sé quién, a Caridad, a Pinga. Fuimos a ver a Concha, Caridad, a donde mi mamá nació, fuimos a ver a Chapotín. ¿Fuiste, viste a Julia? Sí. ¿Está todavía viva? Sí. Hostia, como dura. ¿Y Chapotín? ¿Qué hizo Chapotín? ¿Ya te acuerdas ya de quién es Chapotín? Sí, sí. Chapotín te manda saludos y dije que el comandante le tiene que mandar mensaje, ¿eh? Porque el comandante se va a poner muy viejo. Ah, bien. ¿Él? Sí. Ah, bien. Y... que te invita a venir a Cuba para que pasen una semana en tu casa. Ah, sí. Bien. Ok. ¿Después a dónde fui? Ah, igual. ¿Te gustó Cuba? A ver a Bonnie. ¿Te gustó Cuba, no? Sí. Me gustó todo de Cuba. Bravo. Eso es lo que hay. Fui a ver el barco de Uruguay. ¿El barco de Uruguay? Uh-huh. ¿Qué le pasó al barco de Uruguay? ¿Qué le traía? ¿Viste de Uruguay? No. El barco de Uruguay que entró. Ah, ¿y qué? ¿Era lindo? Sí, lo fui a ver. Ah, bien. Que se iban para Miami. Después regresaban para Cuba. Y después se iban para México. Para México. Ah, bien. Ay, qué rico. Bueno, y gozaste mucho. ¿Y los niños en Cuba, cómo los viste? Bien. Jugando al escondido por la noche. Ay, ¿por qué no juegan los niños por la noche aquí a los escondidos? Haciendo fiestas. ¿Y por qué los niños aquí no juegan por la noche a los escondidos? Ah, porque es ilegal. Ah, ¿es ilegal? Ah, ¿por qué es ilegal aquí que los niños jueguen solo por la calle? ¿Qué será? Porque si le pasa algo la culpa de sus padres y los padres vienen arrestados. Gracias. Ah, bien. Bueno, ahora el video de hoy se acabó. Y una palabra. Aquí está el Che. Y se tiene que decir, ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Hostia, vaya tú. Salen comunistas de nacimiento estos niños. Qué va. No hay arreglo, comandante. Hoy, azares, no hay arreglo con estos niños. Acabo de venir de Cuba hoy. De un mes y pico allá. Dice que Cuba está linda y todo, pero que está rota. Bueno, vale. Chao.